...de visonte gritante Con ustedes El don de Vicente Fernández Hecha leyente El que son karatecas Ya no alcanza Agárrate este ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Que se agarre cuál? Por traerle rienda su A mis santos Por no medir el fondo De la vis Ese es el triple Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y mis ojos también Y como dijo Memorio Aplausos Lo mismo Oye, sí Yo te lo he dicho Es el primer Que tomar Por eso es que llegó Y le hice una traición Y ahora estoy como estoy Con una ropa Y como dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bonito? Comunézame, compadre Y al fin Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Por todo mi linda sueño Y todo mi sentimiento Por no medir el fondo De la visión Por eso ayer hice llorar Por eso ayer hice llorar Me acuerdo Me acuerdo de un poema Que canto en otra canción Pero como ahora no voy a cantar La otra canción Se lo voy a decirme Ese poema que compuso Mi comadre La poetisa La cri La cri Poetisa Así se dice Al poeta Eso le dice así Y si debajo Si debajo De tu cama Te encuentras una chinche Mátala Mátala Pero no la hagas sufrir Porque recuerda Que también esa chinche También esa chinche Que lleva tu sangre Que no hay que estarse siente Por así te pegando Es cara que la cara traición Y al fin te lo acorre Para la siguiente canción Para esta misma Compadre Cursi Ayúdeme a cantar No, no El Cursi no El otro El otro El otro El otro El otro Con mucho cariño Mi compadre Que dice así Barney 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 No Barney No Barney No Barney No Ese es morado Tú eres azul De velas Barney Si están del pelo Pero Tú ni te metas Ni mi compadre eres Estaba hablando Nada más y nada menos Que de mi compadre José Alfredo Jiménez ¿Cómo haces, Pedro? Ahí les va Espíritu de José Alfredo Camantumi ¿Qué? ¿Qué? Camantumi O sea, ven a mí ¿Se le metió un choque? ¿Se vieron? Ya bajó Por darle rienda Suelta a mis antojos A Chambul Sí Por yo me diré El fondo de la piscina Sí Eso compadre Por eso ayer hice Llorar Sus ojos Compadre Y en mis ojos También Eso no Invita a compadre José Alfredo A ser Invita a tu compadre ¿A mi otro compadre? Compadre Véngase Cante conmigo ¡Cantigo tenito! No, compadre Ese no Ese no Ese es manzanero Ese no Ese es manzanero Ese güey no Ese no Y esa canción ni era Compadre José Alfredo A ser Ese no No, compadre A ser Ese no Ese no Con ganas, compadre A ser Ese no Eso así de fuerte, compadre Salud Hacen lo mismo ¡Sale! Gracias Sí, ese fue José Alfredo Fernández